No, todavía no. Nos evaluan documentos siempre y cuando pasemos la clase. Ya pasaste la clase prácticamente a su clase. Ajá, prácticamente ya entramos. Si pasamos la clase prácticamente ya entramos. Tengamos o no tengamos expediente, hagamos o no hagamos un curso de... Ya entramos. Una vez que ha... Dijo, o sea, yo... La mayoría, por ejemplo, aunque no se pueden ver la entrevista, ya entran ya. En cambio los de Poyamarca y los de Los Campos. Pero qué te digo, no tienen, no tienen. Ellos sí lo que nos ofrecieron, nosotros sí les ofrecieron porque estamos ahorita pasando por una economía bajísima. Pero les ofrecemos ir y tocar puertas a Lima con nosotros mismos. Nosotros nos vamos con lo que es. Y ellos tienen acceso. Pero no, 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 no. Y ellos sí nos ofrecieron ese día. Gracias. Gracias. Tío José, apúrate en el toque en la casa el lunes. Tío José, apúrate en el toque en la casa el lunes. ¡Gracias!